¡No! ¿Pero qué? ¡Que me transformé en un inodoro! ¿Y qué? ¿Que está Spikerman acá atrás? ¡Eh! ¿Pero qué hace el parlante acá? ¡No! ¡Que me tiro de la cadena! ¡Dale! ¡Oh! 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 La vez pasada conseguimos todas las evoluciones de las cámaras de los Skibiditoilets Pero hoy vamos a conseguir todas las evoluciones de los inodoros Tenemos 0 kills, pero cada 10 asesinatos vamos a evolucionar ¡Venga para acá, señor parlante! ¡No se escape! ¡No! ¡No me tiro de la cadena! ¡No me tiro de la cadena! ¡No! ¡Que me ataco el televisor! ¡Dale! ¿Pero qué? ¡Es imposible matarlos! ¿Y le podemos pegar al parlante? ¡Cabezazo parlante! ¡Cabezazo el parlante! ¡Que los inodoros son mejores parlantes! ¡Oh! ¡Que lo destruimos en mil pedacitos! ¡Y que con eso ganamos una kill! ¡Venga, señor parlante! ¡Que necesito evolucionar! ¡Vamos! ¡Que lo destruimos! ¿Y por qué me aparece todo el tiempo lavar inodoro? ¿Que puedo tirar de mi cadena o algo así? ¡No! ¡Que me tire mi propia cadena! ¡¿Pero qué?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero puedo tirar de la cadena a mis propios compañeros? ¡Venga para acá, señor calvo! ¡Que le tengo que revisar el retrete! ¡Oh, sí! ¡Que sí puede! ¡¿Pero qué?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Que soy un impostor! ¡Que acabo de matar a un inodoro! ¡Y que me mató una tele! ¡Pero no! ¡Que acabas de hacer, Cerso! ¿Pero eso cuenta? ¡Sí, que tengo tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡El televisor gigante! ¡Que me acabas de tirar un rayo! ¡Perdón, señor retrete de oro! ¡Que no va a volver a pasar! ¡Toma esto, parlante! ¡Que a los inodoros vamos a ganar! ¡Pero no puedo pelear con alguien un poco más grande! ¡Que son muy fáciles estos! ¡Oh! ¡Una cámara gigante! ¿Te pensás que porque sos forzudo me das miedo? ¡Que te pego con mi cabeza! ¡Que te voy a arrancar la cámara! ¡Oh, sí! ¡Que lo matamos! ¡No! ¡Que me tiró un rayo en Pekerman! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre, Cerso! ¡Corre antes de que vuelva! ¡Pero, Coco! ¡El pelo Bacón tira rayos láser! ¡Es que se está peleando con la tele! ¡Que tengo que lograr ser el voz de los inodoros! ¡Vamos a destruir algunos parlantes más! ¡Y sí! ¡Que desbloqueaba la nueva evolución! ¡El inodoro gigante! ¡Oh! ¡A ver qué tan grande voy a ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero que creció todo pero en mi cabeza! ¡Pero qué! ¿Y ahora puedo pelear contra la tele gigante? ¡Que le voy a romper los tobellos, televisor! ¡No! ¡Que me tiró de la cadena! ¡Dale! ¡Que todavía no lo puedo atacar! ¡Pero qué! ¡Que llegamos a la base de los televisores! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Que tienen que ganar los inodoros! ¡Que les voy a pegar con mi cabeza! ¡Oh! ¡Que los estamos matando a todos! ¡Pero qué! ¡No! ¡Que me atacó una tele! ¿What? ¿Qué es el nuevo voz? ¡Que es el televisor mujer! ¡Pero qué! ¡Hola señora! ¡Por favor no me mate! ¡Que soy una tele! ¡No! ¡Que me está atacando otra vez! ¡Pero qué! ¡Que es re poderosa! ¡Y encima me pesa la cabeza! ¡Creo que vamos a tener que ser más poderosos para destruirla! ¡Toma cabezazo! ¡Y que ahora puedo ser un inodoro gigante! ¡Pero por qué la cabeza cada vez se me hace más chiquita! ¡Pero mira que grande que es ahora mi inodoro! ¡Eh Spikerman! ¡Que ahora no te tengo miedo! ¡Vamos a matar a Spikerman! ¡Dale Serso! ¡Pégale con la cabeza! ¡Te vas para abajo Spikerman! ¡No! ¡Otra vez la señora! ¡Pero dale! ¡Que se... ¡Oh! ¡Que no me mató! ¡Que no me mató! ¡Y matamos a Spikerman! ¡Papos! ¡No me importa que me ataques con la tele! ¡Que soy inmortal! ¡Que no me muero! ¡Pero qué! ¡Pero la podemos atacar a ella! ¡No! ¡Pero dejá moverme! ¡Dale! ¡Que me está dejando quieto! ¡No! ¡Dale! ¡Que tenemos que ser más fuertes! ¡Pero por lo menos derrotamos a Spikerman! ¡No! ¡Y qué es este lugar! ¡Que le están haciendo al señor! ¡No! ¡Que los televisores le están haciendo un experimento! ¡Que hay que destruirlos a todos! ¡Dale Serso! ¡Seguí destruyendo! ¡No puede quedar ninguno con vida! ¡Vamos! ¡Que tenemos que ganar esta guerra! ¡No! ¡Pero qué! ¡Que es una invasión de televisores y cámaras y parlantes! ¡Ay no TV Man! ¡No me vengas a buscar! ¡Pero qué! ¡Que vuela! ¡Dale Serso! ¡Que nos falta una kill más nada más! ¡Toma esto señor cámara! ¡Vamos! ¡Que ahora podemos ser el jefe de los inodoros! ¡Pero mira que gigante me hice! ¡Y qué cabeza tan chiquita Serso! ¡Y ahora sí puedo ir a atacar a TV Man! ¡Toma cabezazo TV Man! ¡Que te voy a romper todos los parlantes! ¡No! ¡Dale! ¡Que me metió por adentro del inodoro! ¡Pero que tengo que seguir evolucionando para poder matarlo! ¡Si yo he mido casi lo mismo que los edificios! ¡Mueran! ¡Mueran cámaras y televisores! ¡Que no va a quedar ninguno con vida! ¡Que parecen hormigas al lado mío! ¡Ah! ¡Pero capaz que puedo atacar a una tele común! ¡Dale Pelobacon! ¡Ayúdame! ¡Y tu moco lo matamos! ¡Vamos a pegarle al boss Pelobacon! ¡Dale! ¡Que podemos! ¡No! ¡Que mató el Pelobacon! ¡Por favor señor inodoro calmo! ¡Ayúdeme! ¡Que me va a tirar con la tele! ¡No! ¡Que es muy fuerte! ¡Pero será tan fuerte como para destruir al Shiga Toilet! ¡Oh! ¡Pero Kaka me hice super gigante! ¡Que apenas puedo ver la pantalla! ¡¿Y que tengo el láser?! ¡Eh TV Man! ¡Que te vamos a destruir! ¡Oh! ¡Que le disparo con el láser! ¡Oh! ¡Que esto me sirve! ¡Que esto me sirve! ¿Y le podemos disparar a cualquiera? ¡Sí! 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 ¡Mira! ¡Que lo estamos atacando! ¡Que lo estamos atacando con nuestro láser! ¡Eh! 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 ¡Que viene el del rayo! ¡Señor del rayo! ¡Que se va para abajo! ¡No! ¡No me ataques con la tele! ¡No me ataques con la tele! ¡Dale Cerso! ¡Disparale con el rayo! ¡Que puso carita y todo! ¡Pero que soy invencible ahora! ¡Que nadie me puede atrapar! ¡Pero saben que es mejor que el Shiga Inodoro que tira rayos lásers y mata a las teles! ¡Es el glitch toilet! ¡Que me voy a convertir en glitch! ¡Pero que es esto! ¡Que soy Inodoro Robot! ¡Es que ahora puedo ir super rápido! ¡Pero que! ¡Jojojo! ¿Y click derecho? ¿Que hace click derecho? ¡Ah! ¡Que me puedo teletransportar! ¡Pero que! ¡Que puedo ir a donde yo quiera! ¡A la cabeza del calvo! ¡Jojojo! ¡Sí! ¡Que me puedo teletransportar! ¡Pero seremos tan fuertes como para atacar el del rayo! ¡Dale Cerso! ¡Rompele la pata! ¡Rompele las patas el del rayo! ¡Decime por favor que lo puedo matar! ¡Decime que lo matamos! ¡No! ¿Qué? ¡Que no le puedo pegar! ¡Dale! ¡Pero la nueva voz de los televisores! ¡Si le podemos pegar! ¡Dale Cerso! ¡Que la destruimos! ¡Dale Cerso! ¡Que le pegamos! ¡Y no! ¡Dale! ¡Que me mató a mí! ¡Pero qué! ¡Pero cómo puedo hacer para matar a la señora de los televisores! ¡Pero a TV Man con muchos televisores si lo podemos atacar! ¡Dale TV Man! ¡Que te vas al piso! ¡Tenés demasiados televisores que te robaste! ¡Ay no! ¡Que me está atacando! ¡Pero qué! ¡Pero dale! ¡Que es peor este inodoro que el que teníamos antes! ¡Pero saben que es mejor que un inodoro robot! ¡Que soy Spikerman infectado! ¡Que siempre quise ser Spikerman! ¡Y podemos atacar a la tele ahora! ¡Dale Spikerman! ¡Pero que no le pega! ¿Qué? ¡Ah! ¡Que me tengo que poner el cañón en la mano! ¡Dale Spikerman! ¡Dispárale a la tele! ¡Dispárale a la tele Spikerman! ¡Que vos podés! ¡Pero qué! ¡Que no me funciona el cañón! ¡Dale! ¡Pero que está re bugueado este juego! ¡Que no me dejan matar televisores! ¡Que me restafaron! ¡Que yo quiero matar a las teles! ¡Dale! ¡Pégales con el parlante o algo Spikerman! ¡Oh! ¡Pero que no me hace nada! ¡Que no me hace nada y me aplaude! ¡Ah! ¡Capaz que me tengo que convertir en el inodoro dorado! ¡Pero qué! ¡100 Robux para ser un trono de oro! ¡A quién no le gusta gastar Robux, chicos! ¡Pero qué! ¡Que me transformé en un inodoro gigante de oro! ¡Y que tengo el láser! ¡Que te disparo con mi rayo láser, Teveman! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué ponía esa carita? ¿Y con esto lo voy a poder matar más fácil? ¡Dale! ¡Vamos, Erso! ¡Que vamos a matar a Teveman! ¡Y tu mano que lo partimos en mil pedacitos! ¡Y a Spikerman también le vamos a atacar! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Que podemos desintegrar a todos! ¡Pero qué! ¡Que ahora voy cambiando de color! ¡Que soy verde! ¡Y celeste! ¡Y ahora rosa! ¡Que debo ser super poderoso, ¿no? ¡Dale, Spikerman! ¡Que por abajo te vas! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Pero qué? ¡Que no le estoy haciendo anicos que ellas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Que desapareció! ¡Que desapareció! ¡Podemos atacar a la tele! ¡Pero dale! ¡Que no funciona de nada mi cañón! ¡Que no le estoy sacando ni vida! ¡Dale, Sarsu! ¡Que tenemos que destruirlo! ¡Ahí está! ¡Menos mal! ¡Pero mi misión era poder destruir al nuevo voz de los televisores! ¡A la señora del televisor! ¡A ver si ahora la podemos derrotar! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Que le hicimos papilla! ¡Sí! ¡Que soy mejor que el último voz de los televisores! ¡Hasta acá vamos a llegar! ¡Espero que les haya gustado un montón! ¡Quiero que me digan en los comentarios cuál es la evolución que prefieren! Pero por hoy les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video ¡Chau!